Bueno amigos, pues ya ha empezado el evento de Roblox Classic y en este vídeo os voy a explicar lo que tenéis que hacer para conseguir los premios de la forma más rápida posible. Una pequeña guía y un pequeño tutorial de qué tenéis que hacer en cada momento para que no os perdáis y consigáis todos los premios. Vamos a explicar los dos tipos de monedas que hay en este juego. Como veis tengo los ticks arriba y a la derecha los emblemas. Qué diferencia hay y para qué sirve cada uno. Aquí tenemos los portales y como veis cada portal lleva a un juego que cada juego da 10 ticks y hasta 5 emblemas. ¿Y qué sirven los ticks? Los ticks sirven básicamente para comprar cosas dentro de los juegos o dentro del hub principal. Es decir, no para los premios gratuitos para nuestro inventario, simplemente son para dentro de los juegos. Y los emblemas que son la R de Roblox de color azul sirven para comprar cosas para nuestro inventario. Vamos a poner un ejemplo. Apretamos aquí donde pone rastreador de eventos y aquí nos salen dos tipos de pases. El primero que es para gastar con ticks, que veis que tengo ticks. Ahora mismo compraría por ejemplo el lanzacohetes con 6 ticks. Y ya tendría un lanzacohetes que me puedo equipar para hacer misiones dentro del hub principal. Lo que nos interesa, volvemos a apretar a rastreador de eventos, es que como veis los premios están aquí abajo. Por ejemplo, para desbloquear el primer premio, la bufanda de divinidad antigua necesito 5 emblemas azules. Os voy a explicar algo importante. Cada vez que entréis en un juego, pensar que los ticks se consiguen muy fácil porque están escondidos dentro del juego de los mapas. Mapas, ¿vale? Siempre están en el suelo, escondidos en algún sitio. En cambio, para conseguir las insignias azules, los emblemas azules de Roblox, que es lo que nos interesa para desbloquear realmente los premios de nuestro inventario, necesitaremos hacer misiones dentro de cada juego. Y no suelen ser bastante fáciles, pero no te preocupes, porque si te suscribes voy a subir ahora los vídeos de los juegos más fáciles para conseguir de la forma más rápida los emblemas azules para que desbloqueemos los premios. También en el apartado de misiones, aquí también podéis conseguir emblemas azules. Como podéis ver, por ejemplo, tesoro enterrado. Encuentra todos los 9 libros para encontrar el tesoro enterrado. Simplemente vais por aquí, por el hub principal, buscando libros enterrados. Que aquí haríais ya, pues, la misión esta de aquí y os darían una ficha. Otra misión aquí que pone el lobby de la muerte, que también te darían una ficha si lo completas. Os quiero explicar que hay un pase de batalla que vale Robux. Si ponemos aquí donde pone Pista Blink, vais a ver que gastando 19.000 Robux os darían un avatar o el otro y podíais desbloquear lo que vienen siendo los premios de aquí. Yo ya los tengo, voy a poner aquí a ver si me los cobra. ¿Veis? Ya lo tengo, no me lo va a cobrar. Y se supone que esto tampoco me lo debería cobrar. Estos objetos dorados valen 600 Robux, ¿vale? Así que de estos premios de momento nos olvidamos. Y luego también hay premios sueltos que como veis, como en el de Hunt, pues aquí lo tenemos, que se pueden comprar en este caso, por 99 Robux. Pero nada, nada, nos interesa solamente objetos gratuitos. Amigos, en resumen tenemos que conseguir los emblemas azules. Estos de aquí, ¿vale? Ahora subaré un vídeo de cómo conseguir rápido, lo más rápido posible, emblemas azules, ¿vale? Que es lo que nos interesa para desbloquear los premios de aquí abajo del evento. Así que venga, suscríbete, que te veo en el siguiente vídeo y ¡vamos!